Seguimos adelante con el gran ídolo sinaloense que todos llevan en sus corazones como lo fue el gran Chalino Sánchez. Amigo sincero yo les quiero presentar a Andrés González Quiroz, quien no se sabe arreglar. Sus amigos lo veneran por su manera de ser, si se trata de dinero tiene con qué responder. Y si lo llaman al pleito, bien se sabe resolver. Sus enemigos le temen, saben que puede pelear. Él con su cuerno de chivo muy bien se hace respetar. Muy feliz de la vida, se pasea por Culiacán. Recuerdo en una ocasión en que quisieron robarlo unos asaltacaminos y que chascos se llevaron. Al darse cuenta muy tarde, con la vida lo pagaron. El kit y yo como apodo le pusieron sus amigos. Allá en la laguna seca, lugar donde me han nacido. Pero le gusta pasearse por los Estados Unidos. Muy seguido se pasean por diferentes estados. En la amante camioneta de sus amigos rodeados. Donde quiera lo respetan, porque es un gallo jugado.